¡Excelente! ¡Reconfortante! La verdad que tengo un auto fantástico. Tenemos el medio como para pelear por resultados buenos. Encontrar un auto muy competitivo, muy rápido para las clasificaciones. El balance es muy bueno. ¡Excelente! ¿Te lo contesté? Lo que se viene creo que va a ser la mejor parte para mí. Todo creo que tenemos que buscar eso. Tiene que ser campeón. ¡Gracias!